Un saludo a todos. Colombia ha comenzado el día de hoy un nuevo enfoque en el manejo de la pandemia por COVID-19, modelo que se ha denominado aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Esta estrategia en el marco de un plan de reactivación económica y social gradual y progresiva. El racional para esta decisión va enmarcado en dos hechos. Ha habido un comportamiento hacia la estabilización y quizá una tendencia decreciente en el número de casos por COVID-19 y en la mortalidad asociada con la enfermedad. En algún momento estos datos fluctúan obedeciendo a diferentes factores. Igualmente hemos logrado un fortalecimiento en la capacidad y las capacidades resolutivas de la red hospitalaria más en lo que respecta al cuidado crítico. Hemos pasado a tener 5.346 camas en el inicio de la pandemia a 10.013 camas, a fortalecer las tecnologías, particularmente lo que es la parte del soporte ventilatorio de los ventiladores y la capacitación del talento humano especializado y no especializado. No obstante esto, que es la justificación para esta estrategia o este nuevo enfoque, ANSI quiere hacer el énfasis en que la pandemia no está controlada. De hecho, el presidente de la república, en un tono superlativo, ha hecho un llamado a la prudencia, a la observancia, es decir, a la vigilancia, a estar expectantes, a no bajar la guardia y nada de triunfalismos. Bien, colombianos, nada está resuelto. Con COVID nada está resuelto. Las predicciones a partir de modelos matemáticos tienen enormes sesgos. La información puede no ser exacta ni completa. No tenemos vacunas ni tratamientos efectivos para la enfermedad. Nadamos en un mar de incertidumbre desde el punto de vista médico y científico en el manejo de los pacientes con COVID grave. Y son muchos los desafíos que el sistema de salud tiene en lo organizacional, en lo operativo, tanto en la atención del paciente crítico como en el paciente con COVID en general. Y no podemos olvidar que han muerto en Colombia cerca de 20 mil seres humanos y dentro de estos 31 médicos, muchos de ellos entre los 20, entre los 27 y los 40 años de edad. Gente muy joven, en edad productiva de la vida, al igual que han muerto enfermeras y fisioterapeutas. En las últimas cuatro semanas, la cantidad de pacientes en cuidados críticos por COVID se ha mantenido estable, alrededor de 4 mil. Y en este mismo periodo de tiempo, como un hecho importante para destacar, hemos pasado de tener 1,800 pacientes con patología no COVID en cuidado intensivo a 2,359 pacientes el día de ayer. Y por otra parte, el número de camas que ha incrementado de 5,346 a 10,000 se encarga de diluir el cociente en el porcentaje ocupacional, que sería otro elemento justificatorio para la medida. Como hemos llegado a un porcentaje cercano a 70, pues entonces podemos implementar este tipo de medidas. Es posible que obedezca a ese sesgo de un incremento en el número de camas. Y cuando hablamos de economía, es también importante advertir que la atención de pacientes con COVID complejos, con tiempos prolongados de estancia en la unidad, con requerimientos de alta tecnología, se vuelven onerosos para el sistema, para el sistema de salud. La atención de un paciente crítico con COVID le cuesta al Estado colombiano una suma de dineros importante. Es una enfermedad ruinosa. De este modo, esta nueva fase de aislamiento selectivo con distanciamiento social responsable, que parte de la idea de la conciencia individual, que parte de la idea del comportamiento del ser humano hacia el autocuidado y el cuidado de los demás, trae frente a la información que les se ha aportado, riesgos. Riesgos que debemos asumir y que debemos enfrentar y que debemos, de alguna manera, atenuar. Entonces, ¿cómo mitigar el riesgo? Por lo menos siete puntos. Lo primero es que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad debe estar bajo observación estricta, monitoreo y vigilancia en tiempo real y utilizando diversos parámetros o indicadores de medición que le den integralidad y consistencia a la información. Que la información que recibamos sea veraz y oportuna en el tiempo exacto. Segundo, disminuir el umbral con el que se decreta una alerta roja, con una ocupación del 70-75% de camas. Y esto es porque, si podemos ampliar el número de camas que querramos, pero en la medida en que ampliamos el número de camas, va a demandar más tecnología y talento humano. Y bueno, seguramente no vamos a tener para atender a los pacientes, de manera adecuada, con calidad y con seguridad, ajustado a las necesidades complejas de la enfermedad. Una pedagogía comunitaria, puerta a puerta, casi que individuo a individuo, que permitan generar conciencia en el autocuidado con esa responsabilidad social que plantea la medida. El distanciamiento físico, el tapabocas bien utilizado, el lavado de manos, el utilizar las soluciones desinfectantes de una manera correcta, pero que se haga. Cuarto, la búsqueda activa de pacientes infectados, contagiados y el rastreo de los contactos de convivientes o contactos estrechos de pacientes que han tenido confirmación diagnóstica con COVID. ¿Con qué objeto? Con el objeto de aislarlos. Y en este caso es un aislamiento obligatorio, pero selectivo para estos pacientes. Generar, como quinto punto, acciones de protección del talento humano en salud. Esto es muy importante. No se nos pueden enfermar y darle garantías para su integridad física, emocional y el bienestar laboral. Como sexto punto, y esto parte de las experiencias, es disponer de esos planes de mejoramiento derivados de las lecciones que hemos aprendido. Por favor, Barranquilla, Atlántico, Cartagena, que es lo que hemos aprendido, particularmente no de lo bueno que es mucho, pero también de los errores, porque hay errores que se han cometido en lo organizacional, en lo administrativo, en lo operativo, en la parte de coordinación, en la calidad y la seguridad en la atención. ¿Qué ha pasado con los muertos? ¿Dónde han sido los 20.000 muertos en Colombia? Ahí, conociendo eso, si es prehospitalario en urgencia, hospitalario en UCI, podemos hacer intervenciones que vayan a solucionar problemas que pueden estar ocurriendo y que sean fáciles de superar. Y, como es natural, como séptimo punto, adaptar la intensidad de las sanciones, estas sanciones de reactivación social y económica, al grado de afectación de la población. No sin antes, quiero terminar con una frase en donde es claro que sin salud, economía no podrá existir. No hay salud, no hay economía, o podrá haber economía, pero ésta no logrará sus alcances sociales. ¿Y cuál es el alcance social de la economía? Es el bienestar de todos los seres humanos. Gracias. 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 Gracias.